En este párrafo de la disputa de Jesús con los fariseos y los doctores de la ley, parece que Jesús sigue o dobla la apuesta. Son otros tres hay de ustedes. ¿Y qué le reprocha Jesús? Que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes tus padres han matado. Y así te conviertes en testigo y aprueba los actos de tus padres. Ellos lo mataron, ustedes le construyen los sepulcros. Y por eso se realiza la palabra que dice, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todo lo profeta que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario. Y ustedes, doctores de la ley, también serán condenados porque se han apoderado de la llave de la ciencia, no han entrado ustedes y lo que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, evidente que se la juraron, porque era demasiado chocante la afirmación de Jesús. Dice así, cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndoles respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Esto es lo que sucede cuando uno se juega. Se juega por la verdad, por la justicia, por la paz. Ciertamente va a haber alguien que lo acosa, que lo toma por otro lado. Y finalmente el argumento de la paz, del amor, de la colaboración, se vuelve en contra. Nosotros, como iglesia, como comunidad cristiana, queremos aprender a ser buenos, ir de frente y decir claramente los problemas, las dificultades que vemos. Si después los contraeran, son molestos, no quieren aceptar nada de esto, ya es problema suyo. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, que va de frente y actúa con toda generosidad, claridad y justicia. Si las autoridades religiosas o sociales no están tan de acuerdo, ya que Dios les ampare, porque yo no puedo soportar, no puedo legitimar la conducta torcida de ellos. Y que Dios me ampare en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.